El director técnico del Municipal Pérez Celedón, Johnny Chávez, fue galardonado en los premios de UnaFood a lo mejor de la temporada 2019-2020, con una mención especial, siendo el estratega activo con más partidos dirigidos en la Primera División con 543, lo que lo ubica como el quinto entrenador en esa categoría. Al momento de la entrega del reconocimiento, Chávez se mostró agradecido y emocionado por el galardón. Me llena mucho de satisfacción que el camino que elegí para hacer mejores a los jugadores, para ayudar al fútbol de Costa Rica a ser mejor, a capacitarme año con año y mejorar mi metodología para así adaptarme a las nuevas tendencias, todo indica que lo hice bien y que deseo mantenerme en esta línea, mencionó Johnny Chávez. Para el estratega, quien actualmente pasa por su segunda etapa en el club sureño, hay tres momentos claves en su carrera como entrenador que recuerda con mucho cariño, de los cuales dos tienen que ver con su primer ciclo en los Guerreros del Sur. Hay grandes momentos. Recuerdo el primer Pérez Celedón que dirigí, mi primer equipo en la Primera División. Había perdido 14 de sus jugadores más importantes y llegó a la final contra Zaprisa. Luego hay una semifinal contra Heredia que le dimos vuelta a la serie y después la final con Santos en CONCACAF, afirmó Chávez. Don Johnny se ubica en el quinto puesto con 543 partidos dirigidos superados por Orlando de León, que de Dios goce con 555, Antonio Moyano Reina con 611, Marvin Rodríguez que de Dios goce con 683 y Juan Luis Hernández Fuertes con 696.